El Festival del Avocate es un festival bastante especial y original que celebra la creación del Avocate Haas gracias al científico estadounidense Wilson Poppeno, y se trata de un festival culinario que todo gira alrededor del aguacate. La actividad está compuesta de dos partes, la primera parte son conferencias especializadas sobre el tema del aguacate y la segunda parte es ya la parte del concurso culinario en el cual participan escuelas culinarias y chefs profesionales. El reto al principio fue que nos dijeron, bueno el ingrediente es el aguacate, empezamos a hacer pruebas, hicimos un montón de platos y pues los que trajimos aquí hoy a la competencia fueron los que más nos gustaron. Cuando es algo de competir que es mono ingrediente, como en este caso con el aguacate, creo que desperta mucho la creatividad porque tienes que hacer maravillas con un único ingrediente. En este caso teníamos notas ahumadas, acarameladas, ceniza, carbón. También tenemos todos la idea de que el aguacate es una comida salada y ahora pues exploramos por lo menos ocho platillos utilizando el aguacate en los postres y estaban todos buenísimos. El aguacate creo que es uno de los frutos que como guatemaltecos nos debemos de sentir orgullosos y creo que prepararlo de diferente forma nos hace a los chefs probar y crear nuevos platillos. Eso me encantó de este evento. Se vio el cariño, el amor que le pusieron cada uno de los participantes. Se nota que era gente que sabía de gastronomía y de cultura y el hacer la participación de estudiantes y de profesionales yo creo que fue muy, muy importante. Una competencia sana y que saque lo mejor de cada uno de los participantes nos hace más comunidad gastronómica a Guatemala. Para ellos debe ser enriquecedor y uno se da cuenta realmente de las nuevas generaciones que vienen atrás, verdad, y que también tienen un potencial muy grande. Este año contamos con el patrocinio de varias empresas y el festival se logra gracias a la donación de aguacates y con esos aguacates son los que los participantes trabajaron sus platillos. La organización creo que fue algo maravilloso, lo hizo muy bien la Universidad Francisco Marroquín. Es un evento exitoso porque da la idea que no hay límites respecto a lo culinario, lo que se puede hacer con un único ingrediente como es el aguacate. Cubrió todas las áreas, o sea, la historia, la parte de nutrición, la parte de degustación. El fin de semana más alegre alrededor del aguacate está en Casa Pópero, en el Festival del Aguacate. Vengan a esta actividad porque se crece muchísimo. Si les gusta la comida, si les gusta probar cosas nuevas, si les gusta aprender sobre lo que se hace en Guatemala, no se lo pierdan, ya les estaremos informando sobre el próximo evento.